Mirá, la serie oficial de Sonic gratis en 2022. Oh si gente, tenemos una gran noticia, aunque esta vez se los agradezco a ustedes por el aviso, ya que ni me había enterado. Tenemos una nueva serie de nuestro azulado erizo para disfrutar. ¿Y saben que es lo mejor? Que es completamente gratis. No tenés que suscribirte, no tenés que registrarte, no tenés que pagar nada. Es gratis y sobre todo legal. Todo esto gracias a Pluto TV, una página de streaming muy parecida a Netflix, con la diferencia de que todo es gratis. Esta ha agregado finalmente una de las series de las que muchos me preguntaban, ¿Y Sonic Satan? Bueno, acá la tienen para disfrutar. Aunque en realidad es su segunda temporada, pero de todas formas se agradece muchísimo. En el planeta Mobius, Sonic usa su velocidad supersónica y su irreverencia de adolescente para desbaratar los planes del malvado mostachón. ¿Qué? ¿Mostachón? Sí, así es como se le llama a Eggman en esta serie. Pero bueno, son datos menores. Esta personalmente me parece bastante interesante. Ya ustedes me lo dirán en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? Si la van a ver, si no la van a ver, etc. Ahora, en otro tema. ¿Saben lo malo que acaba de pasar en el nuevo Sonic Speed Simulator? Por acá les dejo un video bastante serio. Chau chau.